Música ¿Pero por qué? No me preguntes eso Solo te digo que hay alguien más en mi vida ¿Dejaras todo así? Les, todo cambió Entiéndeme Me voy Estás equivocada tu mujer Si piensas que sin ti me moriré Estás equivocada al pensar que algún día contigo estaré Estás equivocada, es así Ahora dices que fui yo quien te mentí Si tú sabes muy bien que entre los dos Bustin niña la equivocada Estás equivocada Si piensas que con tu mensaje me vas a comprar Estás equivocada Y tonto que fuera yo para llegarte a creer I'm sorry goodbye 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 Ok niña goodbye No quiero verte más por aquí Yo ya super sé que te perdí Por lo que veo tú no Entiende que tengo una relación Y ella tiene un inmenso corazón Y cuando pienso destrozar No No Tampoco pienso engañar Dice que ella a mí nunca me va a fallar Pues todo va bien o va mal Ya que queda mucho por andar Y lo que pienses tú de mí Me da igual Le contaron que le andas diciendo a toda tu amiga Que yo soy el que te busca y a ti te obliga A que tú me llames y a que siempre tú me sigas Lo que ella no sabe es que de mí sigue escogida Y que se te ha hecho bien difícil olvidarme Que no has dejado de siempre a mí llamarme Que no has superado el que de mí te se bajaste Porque al pequeño me le ha dado poseer y calme ¿Qué equivocada estás? Si piensas que con tu mensaje me vas a comprar ¿Qué equivocada estás? ¿Qué equivocada estás? Y tonto que fuera yo para llegarte a creer I'm sorry goodbye 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 Después de esta voz se terminó Me siento que a mí me dolió Entendí que yo tengo un nuevo amor También me quiere como la que me fallaste Daño me causaste Me utilizaste Mi corazón en dotarte lo dejaste Y no No me ruegues que no quiero verte Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y no No eres parte de mi presente Ahora búscate otro hombre Que me saque de tu mente Y no No me ruegues que no quiero verte Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y no Tú no eres parte de mi vida Ahora tengo una mujer Que está sanando mis heridas Estás equivocada tu mujer Si piensas que sin ti me moriré Estás equivocada al pensar que algún día contigo estaré Estás equivocada es así Ahora dices que fui yo quien te mentí Si tú sabes muy bien que entre los dos bus de niña la que falló Que equivocada estaré Si piensas que con tu mensaje me vas a comprar Que equivocada estaré Y tonto que fuera yo para llegarte a creer I'm sorry goodbye I'm sorry goodbye I'm sorry goodbye I'm sorry goodbye Yeah It's cute record I'm sorry goodbye Pequeño bless Goodbye Bye 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 Bye